El Instituto Nacional de Información de Desarrollo hasta mayo de este año ubicó la canasta básica en los 17.332.52 córdobas. Ante esto, el Instituto Nacional de Defensa del Consumidor nos detalla qué productos son los que más han tenido un aumento en este año. Por ejemplo, el arroz 80-20 pasó de 14 en enero a 16 en mayo, prácticamente dos córdobas más. El frijol, 23 córdobas igual. El azúcar, igual 12.50. En el caso del aceite a granel, valía 65 en enero de este año. Ahorita está en 75 a mayo, pues 10 córdobas más. Esta organización ubica a la canasta básica en los 15.709 córdobas tras realizar un constante sondeo en el mercado oriental. Solo en esta semana la canasta básica ha tenido un aumento de 43 córdobas. ¿Cuáles bajaron? Bajó la res, carne de res, bajó el huevo grande, bajó el queso, bajó el maíz, bajó la cebolla, la papa, la chiltoma, repollo y el gas licuado del petróleo. Y los otros que se mantuvieron que fue el frijol, el azúcar, el cerdo, el pollo, la carne molida, el pescado, el pinolillo, la pasta alimenticia, pan y el pan de bolsa. Por su parte, sindicalistas del régimen de zonas francas alegan que la clase trabajadora está teniendo menor poder adquisitivo ante los precios de la cesta familiar. Sí, efectivamente, la clase trabajadora nicaragüense está perdiendo poder adquisitivo con la alza que ha tenido la canasta básica desde enero hasta la fecha. Pero también sabemos que hay factores externos, como es la guerra en Ucrania, que eso ha hecho elevar el producto de los precios del petróleo y que repercuten en los países latinoamericanos y también europeos que todo el mundo está viendo. Los perecederos son los productos que más tendrán un alza en la época de invierno por las constantes lluvias que dañan los cultivos y la difícil movilización de los mismos. Con imágenes de René Cuadra, para el Noticiero Telenorte, les informó Teresa Reyes.